¿Cómo están amigos? Escuela de Caballos, para hacerles la atenta invitación, por ahí este 12 de diciembre por ahí estarán lo que son las cámaras, escuelas y caballos en el ejido Tanque Blanco festejando las fiestas patronales de nuestra Virgen de Guadalupe por ahí andarán, ahora sí que va a haber danzas a pie y a caballo y como toda una buena tradición, festejando este día 12 de diciembre por ahí todos cordialmente invitados, Dios me lo bendiga mucho y a remordar vacanza